Hola que tal mi gente bonita bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estaremos preparando unas riquísimas empanadas de morocho Para lo cual tenemos los siguientes ingredientes El morocho que ya está remojado como unas 18 horas, morocho partido Tenemos la carne, las alberjas, la zanahoria, tenemos el arroz, la cebolla larga, cebolla paiteña Pimiento, ajo, tenemos hierbitas, comino, concentrado de gallina, pimienta, sal Tenemos también los chochos para el ají de chochos Entonces mi gente bonita comenzamos Primeramente vamos a cocinar el morocho aproximadamente unos 30 minutos en olla normal Y en olla de presión 15 minutos Pero yo voy a cocinar en olla normal Tenemos el agua ya hirviendo así que aquí voy a agregar el morocho Ahí dejamos que se cocine por 30 minutos Mientras el morocho se cocina también voy a cocinar el ají con el tomate de árbol Y comenzaré haciendo el refrito para el relleno Gente bonita comenzamos para el refrito Agregamos un poco de achiote Pásame la cebolla Despacio nomás La otra cebolla Pásame el ajo Pásame la pimienta La pimienta Esta tenemos que refirle bien, bien, bien para luego agregar la carne Este relleno pueden hacer con carne de chancho, con carne de pollo Pero yo esta vez lo voy a hacer con carne de res Tenemos las cebollas ya bien, bien refritas Vamos a agregar la carne Pásame la carne Tenemos que moverle muy bien para que todo se mezcle y no quede hecho bolas El ají ya esta hirviendo Así que ya le voy a apagar para que se enfríe Luego para licuar Tenemos la carne ya en este estado Y vamos a agregar los condimentos Pásame la pimienta Voy a poner un poquito de pimienta Pásame el comino Pásame el concentrado de la tienda La sal Todos estos condimentos Es al gusto de la persona Si es que la persona de pronto no les gusta la pimienta O lo que yo pongo Pueden agregar el condimento que a ustedes les gusta Mi amor, pásame la albeta No le voy a poner todo ¿Por qué? No le voy a poner todo Pásame la zanahoria, mami Mi amor, mi amor Le voy a poner todo Voy a ver si está mucho No le pongo si es que falta Le pongo otro Vamos a hacer Un poquito después de empanadas Voy a ponerle bastante El amor Mi amor Mi amor Dame las hierbitas Aquí le reservamos las hierbitas Para el ají también El morocho ya está hirviendo Miren Uy mami Miren Vamos a comprobar la sal Vamos a cortar de esta manera Está muy bien Y este refrito Este relleno Vamos a dejar de Que se enfríe Hasta que el morocho se cocine Entonces voy a licuar el ají Mi gente bonita Han pasado ya los 30 minutos Y el morocho ya está cocinado Vamos a sacarle Para escurrirle bien Dio bastante Vamos a dejar que se escurra bien Luego para llevar al molino Mi gente bonita Vamos a empezar a moler el morocho Tenemos que hacer dos pasadas Vamos por la primera Hemos terminado la primera pasada Ahora nos toca la segunda pasada Vamos por la segunda pasada Tenemos que ayudar con los dedos Porque si no, no pasa Con la segunda pasada La masa ya nos queda así Muy trabajable Miren Para hacer ya las empanaditas Miren No se parte Perfecto Continuamos Gente bonita Ya con la segunda pasada Vamos a seguir amasando Con porciones De porciones pequeñas Vamos a agregar la sal Vamos a poner un poquito De margarina Y vamos a amasarle Si es que le siente Que la masa está un poco dura Le agregamos una Un salpiconcito de agua La masa está perfecta Está súper chiclosa Está muy chiclosa Y eso es muy buena Para Para las empanadas Amasamos Hasta que esté la masa Bien La masa está ya Bien amasadita Y vamos a empezar A hacer bolitas Porciones Si ve Así Porciones para Unas empanaditas Mi gente bonita Tenemos ya así Las bolitas Y ahora vamos a Y ahora vamos a empezar apretamos bien los filitos para el momento de freír no se nos salga el relleno mi gente bonita hemos terminado ya de hacer las empanadas y vamos a freír nuestro aceite está muy caliente y ponemos ahí con nuestra paletita le botamos por encima también mi gente bonita así es como han quedado nuestras empanadas están muy crocantes muy deliciosas vamos a probar Genesis ya toma mi amor con un ajito de chochos está riquísimo muy muy rico mi gente bonita les invito a que ustedes también lo preparen para una tarde con un cabecito o una entrada para un almuerzo o como como deseen servirlo mi gente bonita si les gustó esta receta este video les invito a que se suscriban a nuestro canal y no te olvides y no te olvides de compartir de dar like y de comentar y nos estaremos viendo en un próximo video chao chao mi gente bonita mamá que rico mamá